estimado público buenos días tardes o noches espero estés muy bien existe un dicho que dice que no hay mujer fea sino mal arreglada o sin dinero pero lo anterior hoy en día no es sólo es aplicable para las mujeres también existen hombres con dinero y que también han perdido la pena de pasar por el quirófano con tal de que se vean mejor y se sientan mejor consigo mismo y si eres uno de esos pocos que están en el mundo de la televisión y la farándula prácticamente ese mundo te obliga a pasar por alguna cirugía para lucir mejor ante los medios pues bien al parecer el cantante se cansó de sus gorditos en el abdomen y hace unos días atrás jesse uribe compartió una historia en instagram donde lo podemos ver con una faja de posoperatorio y típica de una liposucción lamentablemente no les tengo la historia yo la vi pero no sabía que se trataba de eso y no la descargué y tampoco la he encontrado por otro medio dicha historia despertó la curiosidad de muchos de sus seguidores y por supuesto de los periodistas que todo lo quieren saber se pusieron en contacto con el artista y les confirmó que si se había realizado una liposucción que estaba súper hinchado y que le dolían hasta las bolitas según la calle es una noticia que está confirmada por el mismo jesse uribe la operación se realizó la semana pasada y ya en estos primeros días de febrero al parecer ya se encuentra mejor y está pasando unos días con sus hijos y sobre si paola jara lo obligó o no esto fue lo que dijo la artista que bien por jesse uribe que decida cuidar su figura pero ojalá el dolor que lo está haciendo pasar por la operación le haga valorar mucho lo que hizo y se cuide bastante en la alimentación y haga mucho ejercicio porque casos he visto de personas que se hacen la liposucción y en pocos meses están otra vez igual o peor y esa es una operación que cuesta sus millones de pesos pero eso de seguro será muy duro para jesse uribe dejar el traguito que es el que engorda bastante y que se le ofrecen en todos sus conciertos y a eso se le suma que debe reducirle a la comida grasosa pobre hombre va a tener que tener mucha fuerza de voluntad y no por un día ni dos ni tres sino por el resto de su vida vamos a ver si lo logra ojalá que sí estimado público qué opinas de la operación de jesse uribe crees que sea disciplinado y no vuelva a coger barriga gracias por tu visita si te gustó dale like suscríbete y comparte hasta la próxima